Con más de mil pasaportes tramitados, Palmira es el municipio del Valle con mayor número de documentos formalizados en el mes de abril que fue el inicio de la programación continua de jornada de descentralización de pasaportes este año por parte de la gobernación del Valle. En Palmira, por ejemplo, fueron mil veintiocho en una jornada de sábado y domingo, que es un número de formalización muy importante y al de guardar las proporciones Huacarí, que es un municipio obviamente más pequeño, 250 formalizaciones. Esta es una estrategia de buen gobierno y de gobierno cercano a la gente, liderada por la gobernadora del Valle. Hace parte del plan de desarrollo en la cual uno de los ítems del plan de desarrollo formulado por la señora gobernadora y que consiste en aproximar la oficina para el mayor acceso de las comunidades en los municipios. Las jornadas de descentralización en mayo avanzaron por los municipios de Toro, El Águila y Buenaventura. Vamos a hacer la divulgación de las fechas de los municipios y las fechas que están programadas, esta jornada de descentralización a efecto de que acudan y aprovechen esta oportunidad el mayor número de personas en el Valle del Cauca. Las jornadas descentralizadas de pasaportes seguirán según lo ha definido la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.